Luego de los reclamos de los maestros de Barranca Bermeja por cuenta del inicio del calendario escolar 2018, la Secretaría de Educación Municipal modificó para el próximo lunes 15 de enero el comienzo de este calendario. La confirmación la ha hecho el titular de este despacho, Óscar Jaramillo. Estamos en la condición de revisar lo que tiene que ver con la resolución. En estos momentos en el país tenemos un grave problema. Muchos departamentos y muchos municipios que deberían iniciar hoy sus acciones han sido reclamados por los sindicatos y en esa orden de idea muchos hemos tratado de revisar. Asimismo en Santander, y fue una decisión que tomamos en conjunto, pues es la idea de revisar y junto con el ministerio que no se pronunció frente a lo que teníamos que, a las reclamaciones que estábamos haciendo, tanto el departamento de Santander como el municipio de Barranca, pues entonces tomamos la decisión de revisar el tema y que los docentes pues entren a partir del próximo 15. El funcionario explicó en las noticias la manera como se superó este impase que motivó la realización de una asamblea de docentes que tuvo lugar el pasado martes en el Coliseo de la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Se mantiene la fecha del 22, los niños deben entrar el 22, eso quiere decir que los docentes van a tener entre el 15 y el 22 para hacer toda la preparativos y todos los ajustes a lo que es el calendario escolar interno de los muchachos cuando lleguen a las instituciones el día 22 de enero. Con este nuevo calendario escolar no se modifica la fecha de ingreso a clases de más de 40.000 estudiantes de instituciones educativas de carácter oficial que está previsto para el día lunes 22 de enero. Todavía estamos un poco bajos en matrícula, estamos diciéndole a los padres de familia, a los niños que busquen las instituciones educativas de carácter oficial para hacer sus matrículas, necesitamos que llenar todas las instituciones educativas. Desde la Secretaría de Educación se insiste a los padres de familia matriculados a sus hijos si no lo han hecho durante la próxima semana cuando docentes y directivos docentes regresen a sus labores.